En este programa, pero antes voy a recibir a mis compañeritas, la señora Andrea Tawada. ¡Supra, Ángel! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cuánto volaba? ¿Cuánto...? Estoy muy boluda, muy boluda. No lo digas. O boleruda. Ayer me gustó en el RDSM que ponían, se quemó la boluda. ¿Por mí? No, no. Estaban hablando de lo de Karina Yelinek, pero era boluda total al final. Menos mal. Hablaban de Karina. Menos mal. Bueno, ¿bien? Bueno, sí. Mucha separación. Bueno, el robo de Moria Kazan. Vamos a hablar de eso, ¿no? No, 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 no. Sí, tremendo, ¿no? Le hicieron lo mismo que a Chiche Helglun, ¿no? Le aparecieron encapuchados cuando estaba durmiendo. Con suerte no se le llevaron las pelucas a Moria. Ay. Digo, le llevaron joyas, dinero, todas las cosas. No, dinero, claro. Las pelucas no se las tocan. No, no, no. Exactamente. Y no estaba Sofía, que es lo importante. No, no. Sofía ya no vive más con ella, ¿no? No, no, no. Hace rato. Le ponemos un poco de humor tampoco. Y sí, ¿viste? ¿Se separó el conductor? ¿Se separó el conductor famoso? ¿El conductor famoso? ¿Querés decirlo? Decílo. Te cedo la pantalla. No, porque como no estoy segura, no lo puedo decir. ¿Quién? No, me dijeron que se había separado un conductor. Bueno, basta. Enseguida le vamos a hablar a Mario dentro de un ratito, pero primero vamos a presentar a Marianila. Hola. ¿Cómo va? Hola. Mariana. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos? Bien, vienen acá, ya de verano, porque se viene la primavera, primavera-verano. ¿Qué color vendría a ser? Esto es color manteca. Manteca. Manteca, color tiza. Esto es muy griego. Esta guarda es muy griega. Es muy griega, sí. Me falta la delantera griega, pero es un detalle. No podemos evitarlo por ahora, al menos. Coman también. ¡Gracias!